Quiero quitarte todo pieza por pieza Que cambies de niña buena, niña traviesa Y date una cacha pa' que súbate una pa' la luna Yo sé que como baila chinga y como bebe fuma Mami a ti no hay que entender ese cuando estás torcida Y me gusta más en el sexo cuando estás bebida Se muele los labios y se toca, loca, loca Está botando todo ese calor que como lo en el día Mami, tú te más caloras con el sol de la mañana Y por la noche prenden ya Ma' hay que apagarte como fuego forestal Chinga como una postal Sexista cuando la empieza a grabar La disco entera hasta que te persigue Baby, tú eres una liguelita Este parreo va a ser que lo brigue Mami a ti no hay que entender ese cuando estás torcida Y me gusta más en el sexo cuando estás bebida Se muele los labios y se toca, loca, loca Está botando todo ese calor que como lo en el día Sé que estás caliente como el sol de Bama Que vayas pa'l cuarto quiero darte con la rama Porque tus ojos me llaman Es a mí que me reclaman Vamos a revolcarle la vispero Yo primero quiero hablarte por el cuello Decirte todo lo que quiero Siéndote demasiado sincero Voy primero, es segundo, es tercero Tú eres mi diamante y yo por siempre tu bollero Si la gana te llama Sabes que puedes contar conmigo Si la gana te llama Por la ventana yo voy como un pillo Quiero quitarte todo pieza por pieza Que cambies de niña buena, niña traviesa Y date una cacha pa' que subas de una pa' la luna Yo sé que como baila chinga y como bebe fuma Mami a ti no hay que entender ese cuando estás torcida Y me gusta más en el sexo cuando estás bebida Se mueble los labios y se toca, loca, loca Está botando todo ese calor que como lo en el día Y ustedes saben ya quién es Ay, yo chingkile mame Jingkile mame O como me quieras llamar, oye En verdad que tú eres un cazo Cuando te vas pa'l de trago mame Andas a suiche Lely Yassi Yassi Lelo Te es el be Yassi Lelo Yassi Lelo